No, 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 mejor así. Así, celebrando a mi cuñado chino, con su hermosa familia. ¿Quieren pastel? ¿Quieren pastel? ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡No, breve! ¡Ya se quedó! ¡Ya, adelante! ¡Ya! ¡Rayas! ¿Esto es algo? ¡Abre! ¡Ya se acabó! ¡Finish! Fija, traes... ¡Ay, voy a... no hay este! ¿Quieres pastel? No, a Tracy le fascinan los dulces, mira. Bueno, entonces va a decir que sí. El de tres leches, compra. ¡Tres leches! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué horror! Está bien dulce. Eh, pues es lo que le gusta. Está demasiado. ¿Sabes a mí qué me gustan? Galletas Marías con cajetas.